Música Acá estamos los municipales de la capital Estamos reclamando dignidad Estamos dispuestos a dar la vida Por eso no hemos encadenado Estamos sufriendo una dictadura Con el intendente, con el gobernador Somos esclavos de esta sociedad Donde la pandemia depende también de nosotros Suicamos la basura, cuidamos Pero por sobre todas las cosas Y lo que hay que remarcar acá Es que nuestras familias no pueden vivir Con 10.000 pesos, 10.300 pesos Trabajando 40 horas Llegamos a 12.000 pesos Y estamos dispuestos a todo Así que le queremos decir a todos los que miren este video Y a todos los que estén del otro lado Que esta es una decisión propia que hemos tomado Antes nos ha acompañado hasta más no poder Hoy no están de acuerdo que nos encadenemos Pero si tenemos que llegar hasta lo último Vamos a llegar Hemos decidido dar la vida por nuestros hijos Por nuestra familia Y por la familia de todos los compañeros Hemos decidido encadenarnos Por voluntad propia Porque tenemos hambre Ya estamos pasando mal El intendente no nos da bola No nos atiende Nos manda a reprimir Nos trata como unos negros Tenemos hambre Hemos decidido tomar esta medida Encadenarnos A que el señor Espiano Suárez nos conteste Al aumento salarial que le estamos pidiendo Ni siquiera es para darnos lujo Porque cobramos 10.000 mangos Y para llegar a los 15 Tenemos que vivir en la municipalidad A nosotros nos paga Chaucha Y a las empresas privadas Cada uno de los operarios que trabajan acá Te pagan 52.000 pesos El municipio desembucha 49 millones de pesos por mes En empresas privadas Y a nosotros nos pagan miseria Esa es la realidad Y si en 48 horas no recibimos una respuesta Vamos a hacer una huelga de hambre Nos vamos a coser la boca Así que nuestra vida va a depender de usted Señor intendente Bueno, lo mismo que mi compañero Estamos en una situación de pobreza De indigencia Nos bastaría solamente quedarnos a vivir en la calle Porque no nos alcanza ni para el calzado Ni para las cosas básicas de la vida Que son el alimento La vestimenta Mandar a nuestros hijos al colegio Sabemos que estamos en pandemia Pero más allá de todo esto Nosotros venimos sufriendo hace años Venimos sufriendo nosotros Y lo único que le vemos es Un canal de diálogo Para poder hablar con él Pero él no ha querido Solamente las veces que Es el día 24 que nosotros llegamos acá Y no hemos tenido ninguna respuesta La respuesta del intendente Supuestamente que él tiene diálogo Es solamente palo y represión Quemar a mujeres Golpear a mujeres Golpear a compañeros Y en las noches Cuando estamos de guardia Cuidando a nuestros objetivos Nos sale a cazar con la policía Como si fuéramos a delincuente Y lo que dice mi compañero En 48 horas Nosotros no encontramos una respuesta Nosotros vamos a coser la boca Y vamos a hacer una huelga de hambre Seca Sin alimento Y sin agua Y esto va a depender de usted Señor Ulpiano Depende de la respuesta Que usted nos den Otra vida depende de usted Mientras el señor intendente Anda parciando Y gastando aquí la plata Como él le parezca A él no le gusta Tener a su esclavo bien Porque nos trata como esclavo Pues moriremos como esclavo Porque esta pelea No la vamos a dejar Así nomás Altyazı M.K. Gracias por ver el video.